Esta semana el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo realizó un operativo en el centro de Lima con la finalidad de informar a los trabajadores y trabajadoras sobre qué hacer si son víctimas de acoso sexual laboral. Esta y otras notas más en nuestro bloque de noticias. La Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Silvia Cáceres Pizarro, encabezó la sesión del Consejo Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Tacna, que convocó a empleadores, trabajadores, gobierno regional y local. En la reunión, la Ministra sostuvo que es momento de escuchar la voz del interior del país para socializar los aportes para la formulación del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, cuyos ejes de acción son la búsqueda de la reducción de la informalidad, transitar de la informalidad a la formalidad laboral, la revisión del marco normativo para un empleo digno para trabajadores y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Inspección de Trabajo. A propósito del Día de la Lucha contra el Hostigamiento Sexual en el Ámbito Laboral, el Ministerio de Trabajo realizó un operativo de orientación preventiva en 180 restaurantes del centro de Lima. Más de 30 inspectores informaron a los empleadores la obligación de implementar un procedimiento de atención de casos de acoso sexual contra sus trabajadores. Otra actividad fue la conferencia Hostigamiento Sexual Laboral, retos para su prevención, atención y sanción. Los participantes se informaron sobre la importancia de generar un cambio de cultura y actitud frente a la violencia de género en el trabajo y generar relaciones laborales donde prevalezca el respeto a la dignidad e igualdad de hombres y mujeres. También se sumaron a estas actividades periodistas y artistas, quienes instaron a las víctimas de acoso sexual laboral para que denuncien y dieron a conocer las herramientas que el Ministerio de Trabajo pone a su disposición, como la línea gratuita 1819 y la oficina Trabaja sin Acoso. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral de Zunafil logró que más de 9.000 trabajadores agrarios se formalicen. Los operativos fueron realizados en Trujillo, en las provincias de Virú, Ascope y Chepén. Los inspectores detectaron que los empleadores no habían registrado en la planilla electrónica ni en seguridad social a los trabajadores agrarios, por lo que no gozaban de beneficios laborales. Los operativos de formalización se llevaron a cabo durante cinco días por el equipo de inspectores Perú Formal Rural, con el objetivo de reducir los índices de informalidad que hay en el sector rural. La Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Silvia Cáceres, señaló que su gestión está convencida en impulsar la capacitación dual como parte de un plan de desarrollo para mejorar la empleabilidad en el país. En ese sentido, calificó como aliado estratégico a Cenati para formar profesionales que el desarrollo del país necesita. La capacitación dual es una estrategia de aprendizaje donde el alumno alterna el desarrollo de capacidades entre un entorno laboral y un ámbito académico.